Bueno mi gente de esta plataforma Gilbert y más, ojalá que la sangre no llegue al río. Este es un viejo refrán de los viejos y los abuerdos de nosotros, cuando hay problemas, cuando la cosa está medio peligrosa, como lo que está ocurriendo ahora mismo en el partido revolucionario moderno, pero en Santiago, como dice un amigo mío, ahí hay una perrería, esto viene del PRM, oigan bien, en Santiago es a tiro limpio que están casi ya, a tiro limpio. Ahí se van a matar todos en Santiago, por la plaza de la senaduría. Les cuento lo siguiente, ¿qué pasa en Santiago? Lo mismo que ocurre en el Distrito Nacional, han tardado para decidir quién es el representante del PRM a la senaduría por Santiago. Ahora hay un lío, una guerra, una guerra de guerrilla, una vaina, soterrada una guerra. Y hay una mujer, se trata de la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, virtual candidata a la senaduría por Santiago. Y allá tenía todo amarrado. ¿Cómo amarrado? Bueno, Plutarco Arias, Plutarco Arias, ex ministro de Salud Pública, es el líder de los 100, un grupo que hay en Santiago que apoya el PRM. Es profesional y dirigente del PRM, allá en Santiago. Ese grupo está disponible para apoyar a la gobernadora en caso de que ella sea la candidata. Pero hay un lío, ahora hay un tranque, pero un maldito tranque, porque han anunciado ahora que el candidato a la senaduría por Santiago del partido gobernante, el PRM, es nada más y nada menos que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Se almó el lío, pero un lío anda al diablo, vaya un juidero, que eso no tiene madre en Santiago. Bueno, ¿qué pasa? Parece que las altas instancias del Partido Revolucionario Moderno han decidido llevar a Daniel Rivera como candidato a la senaduría. ¿Por qué? Porque Eduardo Estrella está negado, totalmente negado, que no va, está asustado. Lo ha mencionado por ahí en alguna cosa, Ángel Martínez lo ha mencionado, que él recibió supuestamente dinero del narcotráfico y ahora un bendito miedo que tienen en Santiago. Ahí solamente falta que determinen el terreno para matarse a tiro limpio en Santiago esa gente, mamacita. Eso va a ser otro lío, señores. De manera que ahora la señora gobernadora de Santiago, la señora Rosa, ha dicho que ella es la que va, que ella tiene que ser la candidata. Y objetan a Daniel Rivera. Daniel Rivera es el pupilo de la vicepresidenta de la república. Oigan bien, señores. ¿Quién lo lleva ahí a él a ser ministro de salud? La señora vicepresidenta Raquel Peña. O sea, el tipo tiene unos tentáculos muy fuertes. Tentáculos, dije. Muy fuertes. O sea, que tiene unos amarre fuertes en el gobierno para la candidatura. ¿Qué se observa en esto? Bueno, que Daniel Rivera no es un político. No. Daniel Rivera es más gremialista. Daniel Rivera es un tipo más de la medicina. Para enfrentarse con esa dirigencia de Santiago. Que lamentablemente, señores, eso puede restarle muchos votos al PRM. Esa discusión entre ellos. Plutarco. Rosa, la gobernadora. Ahora, el ministro de salud, que según las informaciones, va a tomar licencia. Una licencia. Para asumir la candidatura a la senaduría por Santiago. Que creo que esa senaduría ahora, la fuerza del pueblo lleva a su candidato. El PLD lleva a su candidato, dividido todo el mundo. Yo no sé qué va a ocurrir con esa plaza en Santiago. Y ahora, entra al escenario este pleito. Entre los dirigentes del partido revolucionario moderno. En Santiago, por esta posición. Por esta plaza. Por esta plaza. Quien se advierte ahora, bueno, en los próximos días, el ministro de salud, Daniel Rivera. Que no ha hecho un mal trabajo en el ministerio de salud. No ha hecho un mal trabajo. No ha hecho un trabajo excelente, brillante. Pero no ha sido malo en el ministerio. Esa posición, posiblemente. Y en las informaciones que tenemos. Podría ser ocupada por el presidente. No, más bien no. Podría ser ocupada por el médico de cabecera del presidente de la república. Se llama, de apellido Atalas. Creo que nací de Atala. El doctor Atala. La familia prestigiosa de grandes profesionales de la política. Alberto Atala. Matira Atala y todo eso. Extraordinario. Él podría ser el sustituto de Daniel Rivera. En el ministerio de salud pública. Para que entonces, Daniel, asumir la posición de la candidatura a la plaza. Por la senaduría de Santiago. Vamos a esperar que. Esta avenencia. Esta desavenencia que hay entre. La señora gobernadora. Y por supuesto. El virtual candidato a la senaduría. Pueda resolverse. Yo pienso que ahí. Tiene que intervenir el presidente de la república. Tiene que intervenir. Y háganlo rápido. Háganlo rápido. ¿Para qué? Para que no ocurra. Lo que está pasando en el distrito nacional. Para que no ocurra lo que le está pasando a ustedes. En la provincia de Santo Domingo. La tardanza en la escogencia de un candidato aquí. En el distrito. Que todavía no se sabe. Quién va a ser candidato a senador. Si es Guillermo Moreno. Si va a ser Pacheco. No se sabe quién va a ser. Lo cierto es. Que ya Farideh forma parte. De el equipo de campaña. Del presidente de la reelección. Que la encabeza. José Ignacio Paliza. Ya la pusieron para allá. La acoraron allá. La pusieron detrás de una caja. A Farideh. Ponte ahí. Que ahí es que tú vas. Entonces. En Santiago. Puede ser más la sal que el chivo. Si siguen jugando con eso. Es una plaza. Que si inteligentemente. El partido de la liberación dominicana. Y el partido fuerza del pueblo. Unifican criterio. Y llevan un candidato. Pueden ganar a la plaza. Divididos todos. Muy difícil. Que puedan obtener victoria. A simple vista. Uno de los partidos más fuertes. Ahora. Con este problema del PRM. Y esa incongruencia. Ese pleito que tienen. En Santiago. Por la plaza de la senaduría. Yo pienso que. Ahí hay un hueco. En el que. La oposición. Si se unifican los criterios. Pueden lograr. Pueden lograr. El triunfo. En la plaza de Santiago. En la senaduría. Miren. Si ustedes quieren. Vestir así como nosotros. Vayan a. ML vestimentas. La medida Bolívar. Ahí. Al lado del Pelejo de las Halles. Ustedes pueden encontrar ahí. Todo lo que ustedes deseen. La medida del saco. Chaquetas. Chacabanas. De todos los estilos. Vayan de Martín López. ML vestimentas. Nos vemos. Miren. 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 ¡Gracias!